En las últimas semanas el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha sido noticia y de primeras plantas. Primero, porque dijo que iba a presentar un paquete de grandes reformas, incluso con cambios a la Constitución, que no solo proponían destruir el sistema penal actual, sino que revivían demonios que creíamos ya sepultados, como por ejemplo, el de aplicar el arraigo a todos los delitos. Sí, a todos. Fue tal el escándalo que literalmente y de última hora ni Morena se animó a apoyar dichos borradores y en pleno evento de presentación el Fiscal dijo que no estaban listos. Se supone que en estos días conoceremos finalmente estas iniciativas. Pero no conforme con esto, Gertz fue nuevamente noticia porque se le ocurrió proponer ante diputados de Morena la posibilidad de eliminar el delito de feminicidio del nuevo Código Penal Nacional, el que se está preparando, bajo el argumento de que es muy complicado probarlo. Y de nuevo, todo el mundo puso el grito en el cielo. Pero lo curioso, amigos, es que en realidad el fiscal Gertz Manero no tiene facultad legal para presentar iniciativas de reforma, porque claro, esa no es su chamba. Y tampoco le toca investigar casi ningún feminicidio, porque ¿qué creen? Es un delito del fuero común, no del federal. Lo que sí le toca, en cambio, es algo de lo que muy poco se está hablando. Transformar la vieja PGR en una nueva y eficiente fiscalía, porque para eso se le eligió. ¿Será que todo esto de las reformas fue una trampa del fiscal en la que caímos redonditos para no fijarnos en lo realmente importante? ¿En lo que está pasando realmente en la fiscalía? ¿O todo fue una simple coincidencia? Mi nombre es Arturo Ángel y les doy la bienvenida a esta edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos y a veces también de derechos. Ahí les va sin más rodeos. ¿Qué es eso que el fiscal no está gritando los cuatro vientos y que debería ser un auténtico escándalo? Pues nada más y nada menos que el lamentable estado en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, esa que antes se llamaba la PGR. Una serie de informes que el fiscal Gertz le mandó en enero al Congreso porque la ley lo obligaba a hacerlo, pero que pasaron desapercibidos en medio de todo el escándalo de las reformas y de los borradores filtrados, nos revelan datos francamente alarmantes. Aquí va un resumen de ellos a partir de lo publicado por Animal Político. Los 60.000 casos que la Fiscalía perdió por no investigar. Así como lo oyen, el informe anual enviado por Gertz revela que la PGR, hoy Fiscalía General, ya no puede hacer nada en más de 60.000 averiguaciones y carpetas de investigación que estaban abiertas. ¿La razón? Los delitos ya prescribieron. Es decir, se acabó el tiempo que marcaba la ley para indagar. Este plazo se había interrumpido si tan solo los fiscales responsables hubieran hecho una sola diligencia en cada caso. Pero no ocurrió. La buena noticia, si se le quiere ver así, es que con esto se reduce abruptamente la cantidad de casos rezagados en la Fiscalía. Pero ojo, estamos hablando de 60.000 crímenes que quedan impunes. Una barbaridad. La nula eficacia de la Fiscalía en casos graves. El diagnóstico del área de derechos humanos de la Fiscalía sobre la atención de delitos graves es para llorar. Los números lo dicen todos. 1 de 4.838 casos de tortura esclarecidos. ¿Sí? 1. 4 de 1.363 casos de desaparición forzada resuelvos. Menos del 0.3%. Solo 47 de 1.724 casos de delitos de trata y violencia contra la mujer enviados a un juez. 14 de 68 casos de violaciones a derechos humanos esclarecidos. 3 de 383 casos de delitos contra migrantes finalizóse exitosamente. Ni el 1% vamos. ¿Ustedes ven a alguien pegando el grito en el cielo por estos números de terror? No. A nadie. Sin dinero para la transición a la nueva Fiscalía. Y esto sí es el colmo. Resulta que en diciembre de 2018 se acabó en el papel la vieja PGR. Esa que solo sirvió para fines políticos. Para perseguir a los enemigos del presidente. Lo que nació en su lugar fue la Fiscalía General de la República con el objetivo de hacer lo mismo que la PGR pero hacerlo bien. O sea, indagar y esclarecer los delitos federales. Pero desde una posición autónoma, separada del gobierno. Y en enero de 2019 se nombró a Alejandro Gertz Manero como jefe de la Fiscalía con una misión primaria. Transformar la estructura de la PGR en la nueva Fiscalía. Procurando mantener lo que servía pero eliminando los vicios. ¿Y pues qué creen? Que según el plan de transición enviado al Congreso el avance de este proceso es prácticamente cero luego de un año. La Fiscalía sigue operando casi en su totalidad como la vieja PGR. Es más, sigue funcionando, es un decir, las viejas subprocuradurías, la dichosa Seido y las demás áreas que por ley ya no deberían de existir. ¿Cuál es la razón que nos da el fiscal para esto? Que no hay dinero. Así como lo oyen. Dice el informe que se pidieron mil quinientos millones de pesos pero que no los autorizó el Congreso. Insólito, porque es el propio Congreso el que aprobó la ley que dice que se deben de autorizar los recursos suficientes para este proceso. Pero no ocurrió. Y es entonces aquí donde, perdónenme, yo no entiendo por qué el fiscal Gertz Manero no está haciendo un escándalo en la Cámara de Diputados desde el momento mismo en que entregó estos informes, los cuales revelan que no puede hacer lo que está obligado a llevar a cabo porque no le dieron el dinero necesario. Se trata de recursos que son indispensables para realmente transformar la principal fiscalía que tenemos en México, la que debería ser un ejemplo y para que se vuelva eficiente y deje de tener estos datos de lástima como los que les acabo de mencionar. Pero no. En vez de eso y de poner la luz sobre estos informes, estamos debatiendo sobre reformas legales y sobre la locura de desaparecer el feminicidio que no me malentiendan. Son cosas importantes. Pero insisto, esa no es la chamba del fiscal. Su labor es, y para eso se le eligió, transformar y modernizar a la fiscalía general. Está raro, ¿no creen? Con esto llegamos al final de esta edición de ¿Cuál es la nota, amigos? Si tienen alguna duda sobre lo que platicamos o quieren seguir charlando del tema, pregúntenme lo que quieran en sus comentarios. No olviden darle like al video si les gustó y compartirlo, así como todo el contenido de Ruido en la Red. Hasta la próxima.